Oiga, ¿y cómo va ese programa de pago por parqueo en cifras? ¿Qué otros casos conoció, don Juan Diego? Cuéntenos. Jonathan, el Consejo de Bogotá le puso la lupa a las zonas de parqueo pago que hay aquí en la ciudad. Denuncian que no se tuvo en cuenta a los comerciantes para implementar esta iniciativa. Doña María lleva toda una vida administrando una miscelánea y desde enero de este año, cuando se implementó el parqueadero pago en las calles, sus ventas disminuyeron. Después de que colocaron el parqueadero, las ventas se bajaron del 85% a 90%, que ya no hay la plata ni siquiera para pagar la administración, y se paga arriendo, administración, empleado. La comunidad manifestó que nunca hubo una socialización y que este proceso de parqueo pago en la vía ha sido impuesto, dejando fuera su participación. Totalmente agobiados por el parqueo pago. Nuestros clientes han disminuido en un 80%. Otros vecinos se quejan por el alto costo del parqueadero y la disminución de clientes en todos los locales. Es exageradamente costoso y no responden por los vehículos que hay ahí. Estamos seguros de que nunca se hizo una evaluación de impacto económico ni una evaluación de impacto social de las medidas que deben implementar. Desde el Consejo de Bogotá se han levantado voces por presuntas irregularidades en el sistema de zonas de parqueo pago en la ciudad, pues al cierre de 2023 se acumuló un déficit de más de 5.600 millones de pesos, con ingresos insuficientes para cubrir los gastos operativos. Nunca fue consultada la ciudadanía. Yo se lo dije a la secretaria. Si ustedes no entendieron que la 1757, Ley de Participación Ciudadana, y la 134 se tienen que respetar y tenían que haber convocado a la comunidad para haberla escuchado y concertado la aplicación e implementación de un modelo de esta naturaleza con la gente. La Secretaría de Movilidad aseguró que se está revisando la petición. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.